Una colección de vehículos que cualquiera quisiera tener en su garage. Jorge Argomedo y sus hermanos trabajan hace años con autos de lujo y cuentan que con mucho esfuerzo lograron formar esta pequeña pero costosa colección. Todo comenzó en 1970 cuando su padre puso un taller mecánico en Recoleta, donde arreglaba los autos de los feriantes. Con el tiempo el negocio creció y hoy se enfocan en el mantenimiento y venta de autos exclusivos. El cambio de chip, por decirlo así, de los autos yo creo que cambió en los últimos ocho años. Vas por ejemplo al barrio Arte en Santiago y ves una cantidad de autos nuevos impresionantes y de gran valor. Según Jorge este tipo de vehículos se ha ido haciendo cada vez más accesible para muchas personas. Y al parecer las marcas así lo han entendido. Mercedes-Benz solo entre enero y mayo vendió 1.413 unidades en nuestro país. Es por eso que escogió solo a Chile para lanzar en Sudamérica su nueva línea de modelos más exclusivos. Los precios oscilan entre los 25 y los 80 millones de pesos. El volumen de los autos vendidos en Chile está creciendo permanentemente. Entonces estamos conocidos como un país que tiene digamos suficientes clientes en este nivel. Claramente el mercado de los autos lujo está creciendo un poco más que los autos estándar. Llegaron 25 autos de estos cuatro exclusivos modelos. Aunque aseguran que llegarán más dentro de los próximos meses. Las principales características técnicas están asociadas a las nuevas motorizaciones. Que digamos buscan que con motores más pequeños tengan mayor eficiencia y mayor potencia. Un mercado al que muy pocos pueden acceder en la práctica. Pero que seguramente está en la fantasía de muchos chilenos. Que quizás mañana algunos podrán hacer realidad. Tomás Cancino, CNN Chile.